Bueno pues muy buenas a todos chavales que tal como estamos volvemos aquí con un nuevo vídeo del modo carrera ojo cuidado que vamos ya por el capítulo 45 y poco se habla que vamos ya casi por mitad de temporada es capaz que llegó a tiempo antes de que salga el FIFA 20 creo que si y antes de empezar con el vídeo que quería decir que bueno últimamente me han estado comentando que voy a hacer el FIFA 20 o sea con qué equipo voy a crear un modo carrera del FIFA 20 y me han estado diciendo también equipos con los que hacer un modo carrera y bueno básicamente eso lo quería decir que primero voy a terminar este modo carrera y cuando lo termine pues subir el típico vídeo antes del FIFA 20 diciendo bueno lo que quiero hacer en el FIFA 20 que piensan ustedes que me recomiendan bueno un vídeo un poco para ponernos de acuerdo con lo que vamos a hacer en el próximo FIFA básicamente vale pero con calma ya llegará y después de todo esto nos ponemos ya con lo que viene a ser el capitulito de hoy porque vamos segundo vale vamos a empezar el vídeo segundos a un puntito del Atlético de Madrid ni tan mal y bueno le sacamos otro tercero y luego bueno luego ya hay brecha con el cuarto luego hay brecha y brecha con el cuarto pero bueno el objetivo ganará el español para ponernos primeros y no estaría nada mal la verdad porque empezar el capitulito con victoria que el Atlético de Madrid pinche y nos pongamos primeros ojo porque ya sería espectacular esto ojo marroca ojo marroca que no me acordaba de él y lo voy a ojear eh si tiene buena media no les extrañe que sea el próximo fichaje de este mercado de invierno porque ojo fijo que más de 76-77 de media tiene pero es que seguro vamos la primera la iba a tener yo de córner que entraba ahí Odriozola la consigo rematar la pelotita pero que nada que no entra vale Odriozola que tampoco sé que hace yo en el córner pero me vale me vale mientras remate está bien con Sané que le pego chocan el palo luego el rechace que no conseguí engancharla ahí pero he avisado ya dos veces en el 28 con Tierney que se la pongo aquí a Carlos Soler eh el pase no era para ahí es decir eh le di el triángulo pero en ningún momento la intención era ponerla ahí porque mayormente tampoco había visto que Sané estaba entrando pero oye me vale 0-1 minuto 29 empieza bien la cosa además estaba haciéndome un partidazo que madre mía no me lo creía ni yo mirando luego toma venga autopase para ti para que te lo lleves pero bueno ya meter el gol era mucho vale el autopase está bien pero ya sin gol es que si no ya esto es abuso y tampoco queremos abusar verdad somos buena gente y ahora ojo porque Haaland también que antes falló ahora se la ponía a Fornals y Fornals que bueno eh quería meter el gol ya eh le pareció buen momento para sentenciar el partido y ya estaría vale también te digo que añadió 3 el árbitro y el gol fue casi en el 49 no sé que pasó ahí pero yo estoy bastante bien eh de verdad si me deja ese tiempito extra siempre si estoy atacando yo eh de verdad no le pongo ninguna pega y luego que se calmó un poquito la cosa hasta el minuto 60 no hubo mucho peligro mira aquí Fornals amaguito por aquí amaguito por allá se la pongo a Haaland y aquí no sé que pasa la verdad no sé que pasó eh quiero ver eso vale porque el portero ahí eh no sé si le faltan unas gafas o o qué problema hubo ahí porque es que no lo sé Haaland es que simplemente controló y el portero se encargó de quitarse del medio vamos a ver eso bien vamos a observar porque mira eso es que controla el portero se tira es que calculó fatal calculó fatal mira eso así siempre de verdad si es que increíble me está saliendo todo bien este partido es que a lo tonto voy 0-3 eh para empezar el vídeo no está nada mal luego aquí con Carlos Soler otra vez después de tanto amaguito que consigo centrarla pero bueno que no arremate y ya está pero esa jugadita peligro que me llevo vale para seguir metiendo miedo eso es eso es sí señor quítame además roca para traerlo yo fresquito del mercado de invierno así me gusta que no lo fuerce y en el 87 pase perfecto para Sané ahí a la media vuelta mira Sané pues toma venga para adentro ahí habían dos opciones que el balón entrara con o sin portero el porterito fue listo dice mira yo mejor me quito dejo que entre el balón que ya total para como vamos y no me sale rentable y nada 0-4 vale vamos entonces al último partido de Europa League ahora de fase de grupo claro 11 puntos le saco 4 puntos al tercero por lo que estoy clasificado pase lo que pase y solo me juego la primera posición de grupo entonces el Sporting de Braga viene jugándose la vida aquí o bueno o voy yo a su estadio no lo sé bueno bueno que casi ni me lo creo que me sube uno a la media en el entrenamiento madre mía increíble este capítulo está pasando de todo ya lo máximo que podía pasar era esto que me subiera uno de media en un entrenamiento ya increíble tengo la raya estos últimos vídeos y ahora vamos ya con el partidito de Europa League contra el Sporting de Braga jugamos fuera de casa vale muy bien en la ida como quedamos ganamos a esta gente puede ser no lo sé no me acuerdo que igualmente no importa si ganamos o no total ya estamos clasificados esta gente no tiene que ganarnos sí o sí pero empezamos nosotros con esta que bueno el portero a lo mejor se la comió un poquito vale no sé no soy portero pero creo que se la trago un poco hasta que aquí por lo que sea pues le hice el pasillo al del Sporting de Braga no lo sé no sé qué hice pero le dije mira chaval entra vale como es rutina que siempre me meto a gol pues digo mira vamos a quitarnoslo ya de encima y ahora ya puedo desplegar mi magia tranquilamente es que mira eso me quedé parado creo que era hermoso el que estaba ahí y es que me eché hacia atrás o sea no es que me quedara parado es que me eché hacia atrás increíble es que encima mira eso la enchufa por el único huequito que había para meter ese balón madre mía en principio que teníamos que remar este partido pero Ayose no quería Ayose quería empatar esto rapidito y madre mía que si lo empató no sé en qué minuto fue el del Sporting de Braga pero va pues que si vamos en el 21 tampoco creo que haga mucho tiempo ahora mismo del gol del Sporting así que 1-1 golazo de Ayose poco se habla golazo al palo largo con rosquita como a mí me gusta perfecto todo el Sporting de Braga que iba a tener esta clarísima que no la metieron porque no les apeteció la verdad porque lo tenían todo de cara y yo al rato al poco tiempo iba a tener esta con este aquí el barco que se la pongo naranjo define perfecto y ya está haber metido ustedes la suya mala suerte vale 1-2 remoto el partidito y madre mía vaya giro dramático ha dado esto para el Sporting de Braga increíble 1-2 en el 27 de momento va todo perfecto pero espérate tú porque todavía me iban a dejar el huequito este con Alberto que no logro pegarle pero el rechace por lo que sea le cae a Borja y ahora sí que sí 1-3 la verdad que madre mía venir jugándote la vida y que del 1-0 te remonten al 1-13 nada en 20 minutitos la verdad que madre mía voy tan sobrado que no vine a mirar los resultados ahora al descanso no me interesa no los necesito saber nada en verdad sí a quién voy a engañar doy toda la pena a ver Bronby 1 Groningen 1 siempre van empatando aquí al descanso todos no sé por qué la segunda parte que también la pese fuerte vale el Sporting de Braga tenía que ganar sí o sí para pasar pero no había manera y me estaban dejando todos los huecos del mundo que ahí vemos que porque a yo se la puso en la de pasete porque es que fue clara la verdad y aquí el Sporting de Braga que en el 67 me iba a meter el miedito en el cuerpo con este gol sin venir a cuento porque le pega ahí que no sabe ni cómo le pegó y al final mira la ajustó al palo y metió el gol de su vida se vuelve a meter en el partido y apretar un poquito la cosa pasamos de fase de grupos y líderes venga que no es para tanto chaval levántate de ahí venga eh para casita para casita el Sporting de Braga lo siento mucho vale haber ganado se siente y yo mientras primero de grupo tío a lo tonto a ver contra quién nos toca ahora eh no sé contra quién nos puede tocar la verdad no he visto ni los demás grupos así que a saber madre mía que pereza que ahora me toca contra el Bilbao tú después de Europa League después de todo el palizón de Europa League y ahora me toca contra el Bilbao que va arriba o sea es que va arriba no sé qué puesto pero va por ahí cerca de mí efectivamente van cuartos bueno ojo espérate claro claro le saco 8 al cuarto madre mía he abierto brecha no pensé que estaba más cerca claro es que le saco 8 bueno la verdad que es un buen colchón la verdad que igualmente el Atlético Madrid me puede adelantar y el Celta también pero he abierto más brecha de la que pensaba oye ni tan mal uy mira hablando del mercado de fichajes el vídeo pasado pues mira 5 millones más para el mercadito de fichajes de invierno bueno digo yo no que me lo ponen ya para el mercado de invierno que es el próximo que hay pues mira 5 millones más con los que no contaba y no sé por qué pero me vino esta oferta sin venir a cuento por Luis Pérez era una buena oferta pero ya total a las alturas que estamos no lo voy a vender mira 12 millones es una oferta buena pero ya total tiro para adelante con Luis Pérez que al final es la gracia del modo carrera después de llevar tantas temporadas de seguir con los jugadores del principio también como es Luis Pérez Luis Villa Alberto y toda esa gente pues yo que sé también es la gracia no seguir con ellos y para media temporada que queda pues ya me quedo con él si ganamos este partido yo ya no sé qué pensar de verdad porque seguiríamos líderes a mitad de temporada prácticamente nadie da un duro por nosotros y ahí estamos aferrándonos como podemos al primer puesto increíble Fornars que van a ver porque desde el minuto 1 que saqué yo de medio campo y al final eso terminó un gol casi sin querer porque hice la de hacer ahí los amagos locos que no sabía ni el amago que me iba a hacer pero mira llegué a portería casi sin querer se la pongo a Haran y Haran mete gol pues ya está 1-0 en el 2 yo creo que mejor no se puede empezar bueno como estoy con los amagos venga uno por aquí otro por allí bueno bueno vale muy bien justo lo que quería hacer perfecto que bien que inesperado es que ese pase estaba pensado no se lo esperaba nadie y espérate tú a ver si metemos el segundo por algún casual de la vida a ver sané la de antes la del español no esta no esta no contra el español si contra el Bilbao no ojito también que el Bilbao tuvo alguna vale no muchas pero alguna tuvo muy bien que las entra ahí y va a subir que no sé qué hace en el Bilbao pero ahí remata puerta y mira aquí con Haran que me quedo solo delante del portero pues venga toma para el recoge pelotas que lo vi solo no sé por qué le pegó así no tengo ni idea mira eso estaba solo y le pega ahí como si le quisiera dar con el exterior pero en verdad le dio con el interior calculó mal el noruego y aquí está que iba a tener como una indúñez vale que bueno quería meterle un gol a su ex equipo y hundirla en la tarde vale lo entiendo Gaku y Amadme hacen lo mismo cada vez que juego contra Getafe y mira aquí estamos en la primera parte todavía eh madre mía que dinamismo el Bilbao que la espejó bien y aquí que bueno que menos mal que el Bilbao perdonó a ella porque no veas eh no veas fue clarísima eso era de empate si es que fue es que fue muy claro y ojo aquí en el 52 el Bilbao que iba a tener otra más o menos igual que la delante mira aquí como la enganchó otra vez fuera de área y el final se quedó mirando menos mal que no entró porque es que me hubiera hundido a la tarde pero mira por suerte pues no entró y ya está ojo los emparejamientos eh a ver dónde estoy yo eh uy contra el Dinamo de Kiev vale 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 a ver de todos los equipos que veo ahí yo creo que el Dinamo de Kiev es prácticamente el mejor que me podía tocar ¿no? a excepción de alguno eh pues está bien o sea porque me hubiera tocado el PSV el Olympique de Marseille y el Chelsea pues oye perfecto contra el Dinamo de Kiev en la siguiente ronda de Europa League esto a ver de todos los que hay lo veo factible ¿vale? veo factible ganar y pasar de ronda vamos a ver ya luego cuando juguemos el partido ya veremos ¿vale? pero en principio me convence el entrenamiento que no sube ni dios ¿vale? Morgan está ahí que sube un poquito pero ya está no sube nadie esto es una broma del modo carrera es que contra el Atlético de Madrid ahora Europa League que es verdad que no me jugaba nada pero eso Europa League siempre das un poquito más y encima que después me toca contra el Bilbao que tengo que ir a ganar para seguir manteniendo ese colchón pues ahora contra el Atlético de Madrid pues nada pues vamos a ganar el partidito ¿no? ya que me lo ponen así pues a ganar al Atlético de Madrid en el 1 de encima y ya estaría empezaba bien ¿vale? con Griezmann que también se motivó más de la cuenta ¿no? pegándole ahí de fuera al área y tal que a ver que se relaje porque es que voy líder no puede jugarle así al líder ¿vale? un poquito de respeto y aquí que bueno después de la de Griezmann que falló esa pues llego yo con Fornal Haaland que entraba por ahí pero bueno que se la puso Sané y con Tierney que después de la dejadita de Sané pues ya está el Griezmann que falla una porque se puso a ser el tonto ahí a tirar sin sentido pues llega Tierney con toda la suerte del mundo y para adentro si es que cuando me salen las cosas al final todo va adentro de verdad tengo la racha este vídeo y el anterior es que tengo la racha y espérate tú que a lo mejor viene el segundo porque Haaland se estaba desmarcando ahí le dejan el pasillito pero paró bien no sé si era Oblak o esa verdad no sé quién es la verdad pero bueno ahí la tuve ¿vale? el Atlético de Madrid con Ventalev que entraba al área le pegaba pero Vilar que paraba bien rechazaba y llegaba ahí perfecto Carlos Soler que no sé qué hacía ahí debajo Omar que se la ponía Fornal y Fornal que tampoco falla no sé qué le pasa a este vídeo pero últimamente de fuera del área toda la que engancha va para adentro es así y yo me alegro mucho de verdad porque me está dando la vida esos tiritos de fuera del área 0-2 y sentencia en el Wanda ni yo me creo lo bien que me están saliendo las cosas de verdad mira aquí con Haaland pase perfecto y Haaland ahora sí antes se quedó solo dentro del área todo de cara para marcar y casi la pone en el saque de banda ahora en el Wanda entra en el área ahí mínimamente un poco colado pues toma por la escuadra y se acabó 0-3 espérate tú que el noruego vuelve mira toma maguito por aquí se mete entre esos dos y alarguero llega a meter eso y bueno yo no sé ya qué hago con este hombre pero hubiera sido un brazo una pena la verdad convenza que al final terminan metiendo el 1-3 ¿vale? ya lo dicho portería 0 aquí es imposible pues nada pues ahí lo tienen ¿vale? en el 91 casi 92 pues ya está pues eso que se llevan y al final quedó así la cosa y madre mía ¿eh? entre el capítulo pasado y este es que estoy arrasando juegue contra quien juegue gano me hincho meter goles increíble de verdad estos capítulos están siendo muy productivos la verdad así que nada yo creo que lo voy a ir dejando por aquí ¿vale? como suele pasar cada vez que juego el cuarto partido así que nada si les ha gustado pues déjenme un buen like compartan y suscríbanse que no pasa absolutamente nada por hacerlo y nada nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Suscríbete al canal!